Señor Secretario, señora Subsecretaria, señor Subsecretario, autoridades presentes, señores y señores. Es un verdadero honor poder dar mi primer mensaje como Presidente de la FINA. Una responsabilidad que nunca pensé en asumir y esto me remite dolorosamente al recuerdo de nuestro anterior Presidente, el querido Enrique Chiquito Godoy. Sus zapatos me quedan enormes por los logros de su gestión y por su historia de vida, pero su legado institucional no será alterado. Seguir defendiendo el trabajo de todos los asticieros argentinos. Otra destacada personalidad de la industria naval que nos dejó este año fue el ingeniero Augusto Noel. Y como el año pasado no pudimos hacer este acto, tampoco pudimos despedir a otros notables de nuestro sector que partieron durante el año 2020, como Aníbal Manoli y el ingeniero Raúl Poetti que nos dejó en el 2019. Los cuatro fueron actores centrales de nuestra industria y merecen todo nuestro reconocimiento. Hoy estamos en un momento especial de la industria naval argentina, que ojalá sea un punto de inflexión hacia una mejora continua y sustentable. Las inversiones realizadas, la construcción de barcos pesqueros en diversos astilleros en el marco del programa de renovación de la flota y otras órdenes de construcción son signos inequívocos de una incipiente recuperación. Pero todavía quedan muchos e importantes astilleros con capacidad ociosa. A lo largo del país, que no dudamos podrían cubrirse con demandas genuinas, no sólo del sector pesquero, sino también del transporte fluvial, dragado, balizamiento, producción para la defensa, energía, etc. Como federación que congrega distintas cámaras navales del país, no descansaremos hasta que toda la industria naval argentina esté completamente recuperada. La realidad que transitamos y las expectativas de seguir mejorando no son una casualidad, sino el fruto de un trabajo mancomunado de las autoridades del sector privado en el que incluimos a las distintas entidades y cámaras representativas de nuestra actividad. Este acto realizado en conjunto con ABIM es una clara prueba de ello. Nos sentimos acompañados por las autoridades del Ministerio de la Producción y de la Subsecretaría de Pesca. Y ese acompañamiento se refleja en las importantes visitas que han realizado los astilleros privados, la participación en mesas de trabajo, el diálogo y las consultas permanentes. También en hechos más trascendentes, como que nos hayan considerado su sector estratégico, lo cual se condice con la realidad de un país con un extenso litoral marítimo y fluvial. Otro punto a destacar, ha sido lo mucho y bien que se ha trabajado con las autoridades en el Consejo Asesor de la Industria Naval, una mesa de trabajo que debemos mantener, profundizar y ampliar. También sentimos el acompañamiento al sector por parte del INTI y su mesa naval, donde buscamos proveedores locales que nos permitan sustituir importaciones, así como de la Cancillería, que ha incorporado recientemente la industria naval en el Consejo Público Privado para la promoción de exportaciones. La inclusión de nuestro sector en el Programa de Desarrollo de Proveedores, PRODEPRO, y principalmente la decisión de la Secretaría de Industria de limitar el ingreso de buques usados, haciendo cumplir la normativa vigente y en consonancia con las políticas de otros países que priorizan sus industrias nacionales, ha sido fundamental para nuestro sector. Frenar esa competencia desleal, esa sangría de oportunidades y fuga de trabajos, ha sido uno de los principales factores de la incipiente reactivación del sector. Las autoridades del Ministerio de la Producción han confiado en la industria naval argentina y creemos que desde la industria hemos respondido con inversiones, obras y generación de empleo. Ahora necesitamos consolidar esa confianza en una normativa definitiva que regule el ingreso de usados, evitando el desgaste permanente con nuestros clientes y en este sentido, dimos desde la fina el puntapié inicial, que luego fue refrendado y mejorado por la histórica mesa de consenso de la industria naval. También debemos destacar el sostenimiento de la Subsecretaría de Pesca de la Nación al programa de renovación de la Flota Pesquera, el cual se trabajó en el seno del Consejo Federal Pesquero y en mesas de negociaciones entre cámaras de armadores y navales. Seguramente es un programa perfectible, pero también es un ejemplo de una política de Estado que vino a resolver un problema histórico como es el envejecimiento de la Flota Pesquera con todo lo que ello implica. Desde la Industria Naval Argentina somos los primeros interesados en la preservación del recurso pesquero porque nuestra actividad es sinónimo de largo plazo. Necesitamos seguir construyendo y renovando buques de manera continua en las próximas décadas, que los créditos se se paguen y que toda la industria pesquera siga operando con normalidad y rentabilidad. Seguramente habrá que introducir cambios en la medida de manejo para proteger el recurso y maximizar la calidad. Pero pedimos que no se afecte el proceso virtuoso de renovación de la flota, ya que es algo inédito que no solo está generando empleos e inversiones en nuestra industria, sino que principalmente apunta a mejorar la calidad de vida y la seguridad del sector pesquero y le está cambiando la fisonomía a una flota pesquera nacional que supo tener una antigüedad promedio superior a los 40 años por el simple hecho de que buena parte de la misma nació vieja gracias a la nefasta importación de barcos usados. El anuncio del Fondo del Financiamiento para las Nuevas Construcciones de Buques del Banco Nación es otra demostración de las intenciones del Estado para apoyar y fomentar el desarrollo de la industria naval argentina, ya que es prácticamente impensable el desarrollo de esta actividad sin herramientas financieras que acompañen su desarrollo. Ya hemos tenido una experiencia exitosa con los créditos del Vice que estamos seguros se podrán repetir y ampliar y porque hemos demostrado cumplimiento por parte de astilleros y armadores. Estos fondos del Banco Nación vienen a reparar el injusto veto al Fodín de la Ley 27.418. La finalización del contrato del dragado de vializamiento de la hidrovía abre otra oportunidad para la industria naval. Nuestro sector debe participar en este proceso priorizándose las ofertas que contemplen la construcción de buques en el país y el menor impacto ambiental. Pero mientras tanto no debe descuidarse el mantenimiento de esta vía navegable tan importante para las exportaciones. La industria naval privada también necesita tener una mejor interacción con las necesidades de los buques del Estado Nacional. Compras directas o licitaciones cuestionadas de los buques del INIDEP, de las patrulleras de Altamar para la Armada, de las patrulleras fluviales para la Prefectura o de los buques usados para ambas fuerzas son heridas que no se deben volver a repetir. La industria naval privada también debe poder participar de licitaciones abiertas con la industria naval pública para atender las necesidades del Estado en condiciones de mercado y recreando los conceptos de asociatividad y complementación. Debemos ser colaboradores y socios con todos los arreglamentos estatales. Debemos reconstruir relaciones para trabajar en conjunto y con total transparencia. Dentro de ese marco, la industria naval argentina necesita un tratamiento preferencial con respecto a la extranjera. Necesitamos un fast track en organismos como CENASA, PNA, PESCA, CNC, IGJ. No podemos seguir dándonos el lujo que algunos trámites tarden tanto como la construcción del propio barco. Todos estamos en el mismo proyecto que es la construcción de la Argentina. Hemos sido de los pocos sectores que durante la pandemia aumentamos el empleo. Ello no hubiera sido posible sin la responsable participación de los sindicatos. Vaya nuestro sincero agradecimiento y el compromiso de seguir trabajando con el SAON y el SOIN tal como lo venimos haciendo desde hace años. La incipiente reactivación que nos ha llevado a tener un contacto más estrecho con el sector académico y desde la FINA estamos trabajando en distintos planes de acción con diferentes universidades del país. Nos complace especialmente saber que el canal de ensayos de la UBA en el mundo de la manera está en plena operatividad y que hay intenciones de recuperar otras capacidades de la UBA. También nos llena de alegría que de la mano de la pesca la carrera de ingeniería naval de la UTN de Mar del Plata tenga récords históricos inscriptos y regresados que rápidamente consiguen trabajo en astilleros, talleres navales o empresas armadoras. Finalmente, queremos agradecer muy especialmente a nuestros clientes, a los sectores armatoriales que confían en la industria de la Argentina porque están confiando en el país, en el futuro de nuestra nación. Juntos trabajaremos para reestravecer la flota de bandera nacional en todos los rubros y estratos. Tenemos un rumbo claro, el de la inversión, del empleo, de la competitividad, de la eficiencia. Con esta convicción y sabiendo que el sector público y privado compartimos la misma cengladura, no podemos dejar de ser optimistas. Seguramente habrá otros temporales por capear, pero este barco, el de la industria naval argentina, ha comenzado a navegar vigoroso a buen puerto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias señor presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina.